Acomoda su cronómetro, Néstor Pitana da la orden, partido en marcha, se apuró. Estuvia antes por eso tiene que retrotraer aire, ahora sí, Pitoto tocó cortito, la pelota Poncio la pone por la punta derecha para Mercado. Este sale hasta la línea central, tira largo pelotazo, responde de cabeza bien parado en terreno, pinche rata de sábato, viene para River Poncio. La jugó por la derecha para Pisculici, la metió con el pecho para Mora, Mora por la derecha para Solaris, se fue de 8, mandó centro en troteo, se pasó de largo. Arremete Rojas y marca avión parado, apareció para cerrar los caminos y recuperar a Guirre Galay, viene por la derecha, apresiona River, sale contado el millonario, toca Mora, Mora la pone para Bancione. Este para Poncio, círculo central, viene para Pisculici y capa de Gil Romero en fila para el área, falta, no cobrada por el juez, insiste, River va para Teo, tiene el primero y está, viene, ¡gol! 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 River, el colombiano, el pantillero colombiano, Diúfilo Gutiérrez entró a definir el área, a tocar de pie derecho, ante la salida del arquero Hilario Navarro, en la primera jugada de peligro, River salió contado, a comerle el hígado al pinche rata, River acusó el recibo de la clasificación de Boca y dijo, yo no voy a dudar, yo voy por ti, allá voy a buscar el superclásico y en la primera después de una falta para Miro cobrada por el árbitro del partido, estudiantes, no salió, River la metió y apareció Teófilo, el colombiano, el colombiano, Teófilo Gutiérrez a tocar de pie derecho y pone en el primero contra el arco del Río de la Plata, gana River, rapidito en el Monumental, gana el equipo del muñeco Gallardo, River uno, lo hizo Teófilo Gutiérrez, estudiantes de la Plata cero, iba un minuto del primer tiempo. Una circunstancia rara, extraña, porque River salió con todo, ¿verdad? Pero a 40 segundos le llevó nada más que poner cara a cara a Teo contra Hilario Navarro, gran definición del colombiano, una jugada que se ensució un par de veces y la pasó el limpio Teófilo Gutiérrez, gran toque de River para ir derechito a las semifinales, para ir derechito al superclásico con Boca. Tiro libre de Junque desde la derecha, casi 41 en el Monumental, en salida para el pinche Rata, cae 1 a 0, el equipo platense, de punta y hacia arriba cruzado, contra la izquierda Junque para Carrillo, la bajó para que arremeta, Ausqui por afuera, Aguirre Garayba, Ausqui, le mete de centro, segundo palo, buena para el gol, cabecío... ¡Gol! ¡Gol! Estudiante Viruta Vera, Diego Vera, entró a definir en el segundo palo, en la puerta del área chica, pisándole en las narices al arquero Barobero, marcó mal River, arremetía estudiantes, buen centro, desde la puerta del área entrando por derecha de Ausqui, el segundo palo, y solo Vera, apareció para meter el cabezazo al segundo palo de Barobero, y empatara el partido en el Monumental, Vera de cabeza, iba un 41 del primer tiempo, ahora River y estudiantes, 1 a 1 por la sudamericana. Y lo marcábamos, no la pasaba bien River, más allá de tener chances a favor para liquidar la serie, porque estudiantes le manejaba la pelota, una buena jugada, otra vez por el sector de Banchoni, gran centro de Ausqui. Ataca River, bateo al arco, un rebote, marcó de Sábato, arremete a Teo, rebote, y salió contra el palo derecho afuera, después Teo se queda peleando con de Sábato, enganchado. Cuando River salió de contra, rapidito, Teo tiró la carrera cuando pasaba Solari, la pelota rebotó en un defensor, arremetió Teo en el rebote, y ya con Navarro, desencajado de la jugada, en ese rebote la pelota se perdió afuera, después Teo se quedaba discutiendo con de Sábato, Marce. Y recupero lo que les estaba diciendo, por el sector donde lo complicó durante toda la noche, otra vez el sector de Banchoni, la alternativa que tenía Ausqui era darle la pelota a Guirregaré, que le pasó por el costado, metió un centro bárbaro, Perala colgó, les digo, para mí el resultado es justo este 1-1, y estudiantes a un gol de los penales. Cuatro minutos, mete para River Rojas, busca Mora, saca Junque, y la va cambiando en la mitad del terreno para tirarla a Carrillo, en la línea central para Vera, para mí se la llevó con la mano, la cambió a la izquierda para Correa, entró contra el arquero, penal, va a cobrar el juez penal contra Correa de Barovero, miró Pitana y cobró el penal cuando se fue mano a mano, a correr contra el área Estudiantes de la Plata, el árbitro sanciona el penal de Barovero, y Estudiantes de cara al inicio del segundo tiempo Marcelo, lo había perdido Ausqui, ahora tiene penal el pincha. Sí, un segundo tiempo que empieza como terminó el primero, con Estudiantes mejor que River, es más le diría, más dormido todavía hay penal de Barovero, es claro, llega tarde el arquero, toca primero la pelota al jugador de Estudiantes, le toma la pierna, creo que es claro el penal, Estudiantes frente a un River Grogui, tiene la gran chance ahora. Cinco minutos tenemos, del segundo tiempo Guido Carrillo, capitán de Estudiantes contra Capitán Millonario, Barovero, y Carrillo, Carrillo y Barovero, arco del río de la Plata, uno a uno está el partido en el Monumental, va Carrillo, gol, 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 tu Estudiantes Carrillo, Guido Carrillo desde los doce pasos tiró la carrera, abajo contra el palo derecho de Barovero, a los cinco minutos del segundo tiempo, salió con todo el pinche rata, el arquero de manera colosal, había evitado en la primera del complemento contra Ausqui, después la polémica de Junque y de Funes Mori, reclamando penal, desde los doce pasos, llegó Carrillo después de la falta clara, del arquero millonario que fue amonestado sobre Correa, y Carrillo el capitán, por el partido dos a uno, gana Estudiantes en el Monumental, igual a la serie, ahora como en La Plata, allá River por dos a uno, acá el pinche rata por Carrillo, y van cinco del complemento, gana Estudiantes dos a uno en el Monumental. El resultado una consecuencia de lo que está pasando en el estadio Monumental, y Carrillo lo pateó bárbaro, con convicción, como se debe patear un penal en esta instancia, fuerte a la derecha del arquero que fue a la izquierda, y ahora, y ahora tenemos un partidazo. Vendrá el corner, le pertenece River, cuarto de hora, segundo tiempo, levanta desde la derecha Piscu cerrado, regalo. de River, el centro de Pisculichi con una rosca bárbara, desde la derecha cerrado al área chica no salió Navarro y Mora en el primer palo metió la testa y la clavó contra el Caño Zurdo para empatar la historia, está bárbaro el partido de la copa, River vuelve a estar arriba en el global y explota el monumental, perdía River por el penal de Carrillo lo empató Mora que vale mucho más que un empate porque el resultado lo mete el superclásico de la semifinal Mora de cabeza estalló todo River lo hizo el pistolero Iván 15 el complemento ahora estudiantes y River en el monumental están 2 a 2 y ya se sabe River tiene el gol fácil gran corner de Pisculichi notable, anticipo ofensivo de Mora pero no, no debemos olvidarnos de que todo nace del remate de Rojas que Hilario mandó al córner esto está 2 a 2 y esto no para esto sigue tiro libre que le pertenece a River está parado Pisculichi desde la izquierda en 17 y medio brama del monumental se le viene boca se le viene boca a estudiantes o a River aquí piensan solo en participar viene el centro de Pisculichi un cabezazo gol Finesmori gol 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 de River Finesmori el mellizo Ramiro entró en el punto del penal a meter la testa en el tiro libre otra vez desde la pegada preciosa de Pisculichi al área y Ramiro el mellizo Finesmori en el arco de la Figuero Valcorta para clavarla de Picalpillo contra el arquero Navarro y poner el tercero de River la historia para el millonario ahora 3 a 2 lo da vuelta River lo hizo Ramiro Finesmori de cabeza para ponerlo arriba 3 a 2 a River 18 a 40 empiezan en la banda a creer que se puede ir de cara al superclásico Ramiro Finesmori en una ráfaga dos testazos justo contra Estudiantes dos de cabeza que diría su bel día que a su pincha rata lo eliminan de la copa de arriba Bora de cabeza lo empató y Finesmori con la testa metió el tercero y van 18 gana River en el monumental por la copa River 3 Estudiantes 2 una ráfaga furiosa de River en la cancha de arriba con la gran pegada de Pisculici primero con Mora ahora con Finesmori para dar vuelta a la historia y para demostrar que Estudiantes estaba flojo de juego aéreo era cuestión de probar River probó y dio vuelta a la historia 50 minutos va a sacar Barovero y se termina le pega al arquero de River y se viene el superclásico le pega Barovero y Boca y River van a dirimir un lugar en la final pitó el ámbito ganó River el Monumental por 3 a 2 en un verdadero partidazo que nos regalaron River y Estudiantes y la plata al minuto del primer tiempo Teófilo Gutiérrez lo empató en el cierre de la etapa inicial en el arranque del complemento Carrillo de penal para poner arriba al pinche hay una ráfaga a los 15 y a los 18 de Mora y de Funes Mori de cabeza para la victoria de River para que ruja el estadio monumental temprano Gabriel Anelo había relatado la victoria de Boca que esperaba en semifinales llegó River es el cuarto en busca del título Boca River River Boca por eso enrojecen las gargantas los hinchas millonarios bienvenidos a la fiesta ganó River se viene el super clásico de la Copa Sudamericana terminó el partido en Supermicre Deportivo con los relatos de Nicolás Jace Supermicre Deportivo